bien gente miren ha quedado y así nuestra nuestra perlebon ha estado aquí mira la diferencia de la circunferencia de la maceta hola gentita linda quiero darle la bienvenida a este canal paraísos suculentas mi nombre es pilar el día de hoy vamos a estar trasplantando estas preciosas como ven ya están bastante algunas están bastante estiradas como el caso de esta preciosa que le he tenido en un lugar donde no le está llegando el sol directo y esta es una planta para sol directo no entonces quiero trasplantarla y unirlas las dos para así ahorrarme espacio y estas suculentas de aquí también que como ven ya son demasiadas grandes para este pequeño macetero entonces son las mismas quiero ponerle un solo macetero y aquí tenemos nuestra perlebon también quiero trasplantarla entonces espero que me acompañen hasta el final y este vídeo sea de su agrado vamos a empezar vamos a este es un un sed un adolfi adolfi firestone quiero ponerlas todos en este macetero este macetero hemos comprado con ustedes en la tienda del dais o en la tienda del dólar entonces yo lo que quiero hacer es este retirarlas y ponerlas en un solo macetero vamos a tratar de retirarlas con cuidado algunas personas me han estado preguntando si cuando siempre aquí en las latas no se recalienta ya tengo años sembrando utilizando estas latas y no no ha pasado nada como ustedes ven las raíces están están buenas no no he tenido problema no solo lo que lo que quiero hacer ahora es como les digo quiero ponerlas en un solo macetero vamos sembrando y trasplantando y les voy a comentar algo que me ha que me ha dejado me ha dejado pensando les había comentado que hoy día tenía un compromiso con mi hijo teníamos que ir a hacer unos documentos porque como él ya esté no estaba cumpliendo 16 años algunos documentos que es de su identidad este como se dicen los documentos para aquí en japón lo llaman sairyukado en perú lo llaman dni no no sé cómo se llamar en otros países entonces como él ya este va a cumplir 16 años ya tiene que empezar a tramitar eso su documento de identificación así se llama no su documento de identificación tiene que tramitar entonces este fuimos para eso salimos temprano de ahí fui a llevarla al colegio y me regresé a casa pero les cuento que el calor ha estado tan intenso que cuando regresé me sentía demasiado cansada y me sentía mal me dolía la cabeza me dolía el cuerpo no me sentía bien no dije bueno voy a descansar porque me sentía demasiado mal me dormí y sucede que empecé a soñar y había soñado que estábamos este aquí con mi esposo grabando y este un muchachito pasaba de bicicleta él venía por aquí por la calle pasaba y daba vueltas y vueltas el muchachito jovencito tendría unos que así como era menudito flaquito como se le veía tendría unos 16 años 17 años así no y en uno de esos en una de las vueltas cuando vino porque estaba rodeando como que estaba rodeando rodeando la casa se daba cuantas vueltas por el mismo lugar se iba otra vez regresaba y estaba en ese plan en una de esas un carro casi lo casi lo choca y el carro por desviar lo termina chocando acá en la casa del frente en el vecino y ya por nosotros nos quedamos sorprendidos y ver si no se ha lastimado nada y no había pasado nada no pasa mayores solamente el carro se la parte de adelante se chocó feo no y en eso no sé cómo veo aquí al yo tengo dos estacionamientos este es un estacionamiento que yo lo uso para mi jardín y al costado de acá la casa tengo el otro estacionamiento es el carro mi esposo y sucede que en ese estacionamiento también yo tenía más plantas en mi sueño no tenía más plantas estaba algunas plantas y dice que yo había dejado mi mi maceta de purple de light ahí en el en la otra en el otro estacionamiento y cuando me doy cuenta había un muchacho que se estaba llevando en una cajita había arrancado varias cabecitas de mi de mi purple de light y se lo estaba llevando y yo quedé tan enojada y le comencé a molestar al muchacho y le dije que porque así hace eso voy a llamar a la policía porque eso se llama robar se estaba robando mis suculentas y le molesté tanto no y entonces le quité la cajita que se estaba llevando y en eso cuando voy a dar la vuelta para para poner todo a su lugar se me cae la caja y la chica iba a pisar la la chica que venía con él porque él venía acompañado ese muchacho que se estaba robando mis plantas la chica que venía con él este iba a pisar las hojitas que se habían caído yo le decía no camines no camines vas a vas a pisar las hojas y yo reproduzco las hojas también y cuando me di cuenta sucede que esta pareja me había traído bastante plantas también o sea lo que querían hacer ellos era un intercambio entiendes entonces ellos estaban llevando a escondidas las las suculentas pero habrán pensado que porque en algún algún no sé para ellos habrá sido algo normal no ellos dejaban algo y se estaban llevando otro tipo de suculentas y dije que y el muchacho con una carita de felicidad y me daba unas plantas bien bonitas me estaba dando unas así este más que colgaban así preciosa preciosa un macetero bien precioso yo le decía pero esta planta no es mía y él me decía no me decía con su mano si no hablábamos el idioma porque más parecía que era un vietnamita me decía no me hice para ti para ti me hacía así con la mano y cuando vi había cantidad de plantas que yo no tenía y ahí entendí que ellos querían hacer un intercambio de plantas y cuando vi eso me sentí mal realmente porque yo le había molestado a los los dos muchachitos lo había molestado y le decía voy a amar a la policía que están robando mis plantas y ellos estaban asustados y luego cuando vi que me habían traído plantas para hacer intercambio me quedé mal me sentí mal un sueño un sueño extraño me estaba acordando ahorita recién le grité bien feo no le grité le dije por qué hacen eso le voy a llamar a la policía estaba metiéndose con mis plantas pues cómo se van a llevar mis plantas y así me pasó ahí me desperté pero me desperté mal por por el por el sueño y por otro lado todavía seguía un poco con adolorida por el dolor de cabeza el que el carro que veníamos este acá está haciendo demasiado caliente no entonces está muy mucho calor y mi amiga este me llevó y como son una pareja de ancianitos porque ya ella tiene 70 años y el esposo tiene 73 años no siente tan sienten calor pero no tanto como nosotros y él le había puesto el carro la temperatura 25 grados y en este calor siquiera era para que lo ponga a 18 oa 20 grados no y yo me estaba sintiendo ya muy mal dentro de su carro solamente que no quería decirles nada para no para no este preocuparlos porque este no simplemente no no quise preocuparlos no entonces dije ya qué un poquito más y llegamos a la casa del mismo lo que me sentía mal me quedé dormida en su carro unos minutitos hasta que mi hijita me dijo mamá ya estamos llegando dije ya ya quiero llegar porque no estaba soportando soportando dentro de su carro ya como lo ves bueno así queda esta preciosa aquí va a tener más más espacio como ven para que se siga desarrollando yo quise ponerle un solo macetero para qué para que tenga más espacio para no perdón para este yo ahorrar un poco más de espacio gente mi esposo me está haciendo asustar me dice que ahora por ese sueño van a venir van a robar mis plantas espero que no sea no sea eso y no pase nada de eso no quisiera que se roben mis plantas lo que más me dolió es que la el muchachito había agarrado la planta yo les voy a explicar lo que ha pasado qué planta era para que no se queden era este en mi sueño en mi sueño era esta maceta nosotros llamamos macetero macetas está en perú esta maceta yo lo tenía en el otro estacionamiento en mi sueño entonces qué es lo que ha hecho el muchachito el muchachito ha venido a agarrar las cabecitas y lo ha quebrado ha quebrado varias cabecitas y se estaba llevando las cabecitas porque lo ha visto precioso no entonces yo cuando vi eso porque él había quebrado las cabecitas eso fue lo que más me enojó en mi sueño que él había terminado quebrando las cabecitas y yo le decía si tú me hubieses dicho regálame algunas algunas plantitas yo se lo hubiera dado con toda la raíz porque lo que más me duele es que lo haya roto la cabecita no de eso es que yo estaba bastante enojada pues bueno ya les ya les mostré y eso era mi indignación en mi sueño esa era mi indignación que él había quebrado las las cabecitas bien vamos a seguir aquí tengo este pachipilum que se acuerdan que también les dije que quería la otra vez que hemos este trasplantado con ustedes en la otra maceta ya no entraba así que la vamos a poner aquí porque quiero que porque si se dan cuenta muchas de ellas están con raíces este aéreas entonces se me están a no son hojitas ay no quiero no quiero este ustedes saben que ella es bastante delicada no no lo voy a cortar solamente las voy a sacar y las voy a poner así no quiero cortarlas ahora porque como está haciendo demasiado calor va a sufrir en sacar este las raíces y puede que más bien se vaya vaya a morir entonces así nomás ves listo este era el tallo que yo hice el corte porque aquí se nota el corte entonces este es de todo lo que me ha dado de aquella vez que hemos este hecho el corte con ustedes que creo que ha sido en febrero y así fue gente eso me pasó hoy día pero estoy rogando que no pase nada con mis con mis plantitas perdón aquí ya son las que horas mi chacón 6 de la tarde mi esposo ha salido hoy día a las 5 ya este también la misma rutina todos los días ya cociné les di de comer a mis hijitos mi esposo también y ya estamos aquí en el jardín este aquí está mi esposo ayudándome para que se me se me haga más fácil miren este calanchoe también como ha crecido ahí se había caído una una hojita se cayó y mira cómo está de grande y está creciendo otro un calanchoe el de allá este era una hojita de aquí que ha caído y mira cómo ha crecido veía que la que otra hojita está creciendo y está creciendo otro más y aquí estamos gente tratando de avanzar para que nuestras plantitas no se no se mueran este horario está fresco porque por eso es que aprovechamos en hacer este horario una hoja que la boca también se me ha crecido la boca y se me ha crecido þviendo en los empezando a correr el viento ay este no sé si ustedes están sabiendo pero este corea ha sido inundada vista noticia se ha inundado se ha inundado corea yo no sabía este les he comentado no que yo cuando hago mis compromises de mis suculentas compro en esa en subasta de aquí de japón y no sabía que había este que hay este un una persona que vende también hay en esa misma página pero lo envía desde corea y estos días este había una suculenta una albert bain variegada y estaba bastante barato entonces como es subasta tienes que esperar el horario y a ver si terminas este ganando la planta no sucede que gané la planta y este ya hice el pago todo realmente el pago se hace cuando la planta ya llega aquí no y este la persona me escribió hoy día y me dijo que tal vez el producto va a demorar un poco porque corea se inundado todo y muchas de sus plantas de la persona de su lo que el sembrío de ellos están este están perdiendo no porque está todo inundado y ahí me fui yo al internet para ver las noticias y es verdad corea gente en corea se está demasiadas lluvias y ha habido inundaciones esperemos que no pase a mayores no también hemos estado viendo la situación que está habiendo en europa no en españa y todo europa no él la ola de calor que están teniendo entonces está a nivel mundial está este feo porque hace unos días también se ha inundado este la india no la india también se ha inundado hace unos días aquí en japón también verdad la es la por la parte de ni gata no sea este una ciudad para el norte de japón este había una ciudad que se llama este ni gata y si hasta el sea se ha inundado no muchas demasiadas lluvias y está y ha habido inundaciones entonces a nivel mundial está habiendo muchos desastres la ola de calor en europa y todo lo que todo lo que se está viviendo no entonces lo único que podemos hacer es estar pidiendo a dios por nuestras vidas con la vida de nuestros familiares empezar a depender de dios porque el único que nos va a socorrer en estos momentos va a ser dios porque aquí mismo también en japón por la por lo mismo por el mismo caliente que está por la temperatura estatal caliente que perdón gente entonces como le decía perdón este me había dado un ataque de tos y tuve que apagar la cámara entonces como por aquí también en japón como les digo está haciendo tanto calor que ha habido gente tanta gente que ya falleció no principalmente los ancianitos porque ellos no esté no no resisten el calor entonces ha habido tanta gente que ha fallecido y encima de eso que se está incrementando la la cantidad de los contagiados del coronavirus y todo eso no todo todo está afectando todo está siendo afectado a nivel mundial entonces yo pienso yo creo que en nuestra única salvación es dios no no podemos hacer más nada el único que nos puede ayudar en estos momentos de dificultad es dios entonces vamos a buscar más de dios pedirle más por nuestra vida por nuestra salvación porque como les repito él es el único que nos puede ayudar en estos momentos miren cómo se está llenando rapidito bellón estos tallitos en la lo que había quedado también de la otra vez realmente la cabeza las madres son estos dos tallitos este tallito que acabo de poner y esto de acá estos son las madres yo de aquí he hecho como ven todos los cortecitos que ustedes ven es lo que yo he hecho ya esté reproducido no es un poquito voy a sacar estos tallitos viejos para que no para que no se vea feo que eran dos tallitos más cuando lo compré me costó este dos dólares y medio creo esos de dos tallitos y ahí lo he ido reproduciendo reproduciendo más las hojitas que caen también se se van reproduciendo bien así ha quedado nuestro pachipilo ya tengo dos este dos maceteros de esto no porque la otra vez hemos hecho con ustedes también un este miren ve y aquí está oscureciendo gente miren se acuerdan de mi plantita nuevamente le estoy mostrando la que la hormiga le había este comido ya le ha salido una raícita entonces no es bueno estar levantando en todo momento para ver si ha salido la raíz porque la planta este está tratando de salir la raíz y le saca le mueve la raíz entonces va a terminar este quebrando la raíz pero ya le había salido una raícita entonces ya no la quiero mover entonces está esta suculenta qué se llama magnífica me ayudó este ay no me recuerdo el apellido de la persona pero este uno de los suscriptores que se llama rené nos ayudó a identificar la entonces es una echeveria magnífica yo ya le buscaba por internet también para comprobar y si es ella entonces esta es la madre ya y todas estas son los bebés que yo he reproducido por por hojitas de la vara floral porque de la de la hoja grande no me ha salido yo ya les he mostrado también les voy a volver a mostrar para los que no han visto bien mostradito para los que no han visto vean que todas estas estas hojitas eran de la vara floral y miren todas están brotando mira los brotecitos aquí no entonces estas de aquí yo las he reproducido de la misma manera es una suculenta que crece bastante rápido entonces mira de cómo está ya los brotecitos entonces yo he reproducido cantidad de estas suculentas y como ven yo están en un maceterito que ya es muy muy pequeño para ellas y yo tengo aquí un macetero que es más grande la voy a poner ahí le quería poner en este de aquí no pero miren no va a entrar todo aquí mi esposo me dice que este es muy grande y yo le digo le voy a poner todo entonces ahí sí ya me dice ahí así está bien entonces vamos a empezar esta preciosa me encanta miren ve este es el la primera reproducción que yo hice este salió de la de la vara floral salió la vara floral salió la flor cuando terminó la flor salió esta preciosa te acuerdas cuando la la planta esta tenía una florcita y encima le salió otro es esta mira ya cómo estaba qué tamaño está entonces este la vamos a poner ahí porque ya es que miren ve ha crecido tan rápido que este maceterito ya esté no miren ve ya le ha consumido toda la pero no no quiero mezclar esta tierra con esta tierra vieja con la tierra nueva entonces vamos a tratar de retirar aquí ok no ves mírame acá y ve al está una un bichito que parece unos 100 pies en esta tierra no la voy a no quiero porque puede que tenga un bicho así alguna cochinilla entonces este quiero retirarla y de paso yo lo que voy a hacer es revisar gente espero que estén viendo bien porque aquí ya está un poquito oscureciendo ya se ve bien ok bien aquí vamos a ponerla aquí como la más grande la voy a poner este lado así van a ver dentro de unos meses ni tal vez un mes yo les voy a mostrar y van a ver ustedes cómo ha crecido esta preciosa crece bastante rápido se oscurece un poco no estoy pensando este y poner un foco acá bueno alguien me ha prometido que le va a poner un flojo foco aquí un florecente para que me alumbre puede trabajar en las noches pero no sé no sé en qué año pues te mandando un mensaje subliminal lo más no sé quién habrá sido ese alguien que promete promete y no cumple más parece a los a los políticos de mi país la gente estoy haciendo bromas yo sé que mi esposo también está bastante ocupado con su trabajo y llega cansado por el mismo calor que está haciendo no le estoy haciendo le estoy bromeando no más yo sé que ahora que nos demos este un tiempito lo vamos a poner y ella me está pidiendo acá el producción me está pidiendo que me apure gente porque está muy muy oscurito más bien ya que él está acá yo quería aprovechar también y hablar con él un poquito porque realmente ustedes mucho algunas personas me preguntan aunque este cuando ven a veces ni compras que hago de suculentas y me han dejado mensaje me han dicho que bueno que tu esposo no sé no se enoja porque compras tantas suculentas que bueno que tu esposo te ayuda siempre está ahí ayudándote y de verdad yo yo este a mi esposo nunca le pregunto si se siente bien o no se siente bien así que les voy a dejar con él para que que comente sí sí pues que algunas personas preguntan pues tú te molestas cuando yo las las suculentas y habla bonita así como así no no me molesto porque me va a molestar no es que algunas personas me han preguntado pues me han dicho no me han preguntado sino me han dicho así qué bueno que tu esposo no se enoja cuando compras suculentas qué piensas tú de eso no según seguramente que algunos se molestarán no pero yo no me molesto y qué piensas o sea yo te pregunto ahora sí qué piensas tú de estar aquí porque mejor dicho porque estás tú aquí en el jardín y tal vez yo yo sola podría estar aquí en el jardín qué es lo que te llama la atención te gusta te sientes obligado o por qué vienes aquí al jardín a veces vengo por libre espontáneo presión pero no si me gusta también qué piensas por todos estos años que yo estoy cultivando suculentas como te sientes que me gustan las plantas también claro que te gusta más no como metes la mano pero me gusta también me distrae también un poco para salir de la rutina entonces ya saben gente mi esposo está aquí por libre y espontánea opresión él es así siempre siempre está ahí siempre está siempre está bromeando estando fastidiando me entonces ya saben gentita mi esposo todo este tiempo que yo llevo cultivando suculentas este pues el mismo está hablando ya es también le le llama la atención y se distrae y es así el jardín es bastante distraído bastante relajante relaja bastante yo siempre cuando es por ejemplo un fin de semana que estamos así en casa si no hay nada que hacer yo ya este ya salgo y del de casa no y me vengo bajo aquí a mi jardín y ya al al ni al minuto él ya veo que ya está ya este también aquí no que estás haciendo necesitas algo está ahí no preguntando siempre entonces yo siempre digo que él es mi mi mejor amigo siempre está este conmigo ayudándome apoyándome en las en todas las cosas que quiero hacerlo incluso yo este yo me siento bastante agradecida con él porque para nosotros tener un canal aquí ha sido por ayuda de él no él es el que me ayuda a editar los vídeos él es el que me ha animado a hacer este este canal para mostrarle las plantitas que yo tengo porque ya veníamos cuánto tiempo amor que tú me has dicho para hacer dos años más o menos dos años no que él me decía porque no haces un canal y este puedes este mostrar tu plantitas hacia algunas personas también que tienen experiencia te ayudan y tú también puedes ayudar a algunas algunas personas no entonces éste ha demorado cerca de dos de dos años para yo esté para yo animarme no y aquí estamos gracias a primeramente a dios que si no fuera por él éste no tendríamos no nada donde es de mi salud ni nada y gracias a mi esposo gentita miren así ha quedado está preciosa pero vamos a tener que cortar y el vídeo porque aquí ya está oscuro entonces mañana vamos a seguir y mañana les voy a volver a mostrar esta preciosa ok mi gente también miren aquí está nuestro nuestra maceta que hemos trasplante al día de ayer hoy ya es otro día y yo no le hice nada así como cortamos el vídeo ya lo dejamos así nos fuimos este ya entramos a casa no esto yo había hecho pero me recordé que en el segundo piso también tenía estas reproducciones que había hecho y también quiero ponerlas ahí no porque están miren le había puesto esta era una hojita reproducción había puesto un maceterito chiquito miren cómo está así que voy a tratar de poner estas aquí también vamos a arreglarla un poquito para qué todas estén en un solo en un solo macetero en una sola maceta todo esto ha sido reproducido por hojita y como les digo me ha dado bastante no no si retirándolas porque no tiene sentido a reproducir sino si no les vas a dar sus cuidados también que requieren y ellas ya necesitan ser cambiados de este de este maceterito ya están bonitas y las de acá también quiero retirarlas porque ya este sustrato ya está muy viejo para ellas ya tienen el mismo tiempo que ésta pero mira la diferencia el tamaño es por lo que está en un macetero pequeñito no ellas crecen de acuerdo al macetero también al de acuerdo a la maceta que uno le pone el vas poniendo más grande de acuerdo va creciendo más cambiando va creciendo pero si lo dejas en una maceta pequeña se va a quedar así del mismo tamaño no va a crecer va a tener un crecimiento bastante bastante lento porque no va a tener espacio donde por donde desarrollarse ahora de acá un tiempo yo este voy a hacerles una actualización para que vean cómo se han este desarrollado cómo están avanzando no me olvidado apagar el aire acondicionado no sé si estarán escuchando bien que perdón el ventilador no el aire acondicionado el ventilador el ventilador está haciendo está haciendo ruido eso es todo lo que hemos retirado y vamos a tratar de acomodar con cuidado para no quebrarle las las raícitas porque todavía ellas están esté un poquito débiles se retira todo esto para poder trabajar bien y listo quedan dos más nomás ahora me estoy acordando tengo tres maceteritos más allá todavía pero ya no va a entrar en esta maceta ya voy a poner estas nomás voy a poner estas nomás estas ya las voy a dejar aquí y vamos a ver cómo se se ponen voy a limpiar las hojitas que le ha caído el sustrato aquí ok así ha quedado esta preciosa miren cómo está está llena está un poco como ustedes le ven está bastante deshidratada no entonces este yo voy a esperar dos días y ahí las voy a de ahí ya la voy a les voy a regar porque ellas están necesitando ya no estaba esperando que que se que se seque el sustrato para poder este trasplantar las porque de esa manera es más es más fácil no porque cuando el sustrato está húmedo es un poco complicado bien vamos a seguir con esta perlebon quiero retirar este apretadita no y quiero sacarla de aquí para ponerle en este macetero que es más grande vamos a ver vamos a ver vamos a ver bastante fuerte las raíces están fuertes aquí le ha quemado el sol aquí va a tener más espacio para para poder desarrollarse así y y y y y y y y Esta es la más pequeñita. Esta es la maceta que hemos comprado en la tienda del Daiso, en la tienda del dólar con ustedes. Hice un video de las compras para mi jardín y esa es la maceta. Aquí le está saliendo, le está saliendo bebé aquí y aquí, dos bebés. Entonces vamos a tener cuidado. Las compras de mi jardín y eso. eran cuatro cabezas cuando les mostré a ustedes creo y ésta le corte porque me parecía que tenía que tenía hongos pero mire el corte está bastante limpio y si se dan cuenta ya le está saliendo una raíz y tacano entonces ya puedo ponerla no todavía no lo voy a regar pero ya ella tiene ya más de una semana y el corte que le hice y ya le salió una raíz y ya se le podría una hormiga aquí a estos bordes y tos quiero ponerle les voy a mostrar mira las reproducciones que yo había hecho por hoja quiero ponerles quiero tratar de ponerle y no sé si va si van a caber porque estoy viendo que se está este debilitando porque ya necesitan otro otro maceterito porque sus raíces incluso están este ya tiene raíces aéreas ya entonces la voy a sacar de aquí con cuidado no sé si van a entrar todas el problema es que a veces le cae ay me está picando me está picando el zancudo este horario ya es de zancudo vamos a ponerle ahí esta pequeñita tiene tres cabecitas mira a ver voy a ponerle un poquito más de sustrato para que no quede bien abajo se reproduce bastante bien por hoja la perlebon solamente que no tienen que dejarle al sol directo porque mira ves lo que está pasando y a pesar de que esta no está al sol directo que digamos sino que hay días que sale el sol con mucha fuerza que termina que termina quemando a las plantas parece que si van a dar las cuatro no son cuatro nomás y aquí vamos a retirar también con cuidado esta tiene esta está húmedo el sustrato miren ve estos bebecitos que están luchando por su vida y por último es este de aquí vamos a secarle con cuidado también su sustrato está está húmedo parecía parecía este cochinilla pero no es este de estas piedritas pomes hay dos tipos no cuando se está húmedo lo presionando lo lo puedes deshacer no y era eso que estaba pegado acá como está húmedo daba una sensación que era cochinilla pero no es bien gente miren ha quedado ya así nuestra nuestra perlebon ha estado aquí mira la diferencia del la circunferencia de la maceta no este es más grande cita y pues este ya se van a desarrollar un poco mejor tiene un poquito más espacio y los bebecitos también he puesto acá estos son los que yo había reproducido por hoja no he reproducido solo solo saqué cuatro hojas porque en ese entonces la planta era pequeña entonces no quise sacarle muchas hojas no hay las cuatro hojas que saqué dieron y una de esta por ejemplo ha dado tres cabecitas acá tiene tres plantitas solamente que está un poco debilitada porque bueno la misma historia mucho está muy caliente aquí no entonces este así ha quedado nuestra preciosa vamos a quiero terminar con esta con esta con esta otra preciosa así que vamos a guardar esta vamos a con esta yo le he comprado a esta preciosa con el nombre de dusty vamos a tratar de retirarla con cuidado tiene bastante tiempo ya en esta lata miren aquí todavía está su nombre dusty dusty he comprado con ese nombre me voy a poner acá me voy a poner acá y esta es la última plantita que vamos a trasplantar por el día de hoy aquí se va a desarrollar mejor listo listo ahora voy a limpiar este lugar para demostrarle cómo han quedado todas las que hemos trasplantado voy a limpiar aquí la mesa para mostrarles todo lo que hemos trasplantado con usted bien gentita linda eso es todo lo que hemos trasplantado con ustedes aquí está nuestro pachipilum que terminé este pasándolo no como les dije ya tengo dos dos maceteros de esta preciosa aquí está nuestra hecheveria fantastic mira en toda la cantidad que hay dentro de un mes aproximadamente les voy a hacer una actualización van a ver cómo va a estar esta preciosa aquí está nuestro sedum firestone está un poco estirada pero creo que acaba va a estar mejor va a tener más espacio para reproducirse van a ver cuando se llene toda la maceta va a quedar preciosa totalmente preciosa nuestra perlebon mira lo bonita que está nuestra hecheveria dusty y acá está nuestro nuestra hecheveria dusty rose está preciosa bien gente espero que les haya gustado este vídeo espero que me hayan acompañado hasta el final quiero enviarles un enorme abrazo que dios les bendiga y les guarde y enviarle también un saludo a todas mis amigas de España de México de Brasil Argentina y decirles que en esta ola de calor se hidraten bastante porque por la salud principalmente no hidraten se bastante tomen bastante agua y cuídense mucho espero que pronto ya pase pase esta ola de calor y estemos un poco mejor cuídense mucho dios les bendiga con nosotros va a ser hasta un siguiente vídeo bye bye y y y y y y y y